en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Buenos días, chavo. Para ser el número uno, necesitas disciplina. Esfuerzo. Mucho trabajo y demasiado amor, ya que la vida es una constante carrera. En el mes del padre, las Loritas Edificios te trae descuentos de hasta mil dólares en todos nuestros departamentos a nivel nacional. Para mi número uno. Con las Loritas Edificios, ahora sí, conoces lo mejor. Segundo bloque de Máquina de Deportes. Grupen tuvimos que cortar la transmisión por Facebook, por el partido, es señal internacional de ESPN y nos pueden obviamente multar, nos pueden sancionar el Facebook, no queremos obviamente hacer por el riesgo a la página. Estamos nuevamente en las redes sociales. Voy a comentando qué les ha aparecido esta victoria del tigre. Me actualiza también el resultado de Blooming, le parece enseguida Sandra. Sí, sí, sí. Estamos pendientes de lo que pasa en Santa Cruz con este partido de Copa Sudamericana. Pero antes de actualizarlo, vamos a darte esta gran sugerencia, ¿eh? ¿Quieres vivir en los edificios más modernos, tecnológicos, de último y más cómodos del país? Pues ve inmediatamente a las Loritas Edificios, ¿eh? En Cochabamba, en Santa Cruz, y aquí en La Paz, y nuestras nuevas oficinas también en El Alto, en Cinebol, ahí se encuentran, hacerle caso al Chavo Salvatierra. Viví en Las Loritas Edificios, comprate un departamento, a entrega inmediata prácticamente, bueno, pues con todas las comodidades que puedes tener en un hogar, ¿eh? Además que todavía siguen los descuentos, Sandra, ¿eh? Exactamente. Acá en la zona sur está en Obrajes, en la avenida Hernando Siles, número 52, 25, entre calles 6 y 7 de Obrajes, Torre Loritas, puedes llamar al 624-33-447, 624-33-447, y puedes adquirir un departamento inteligente de la Torre Loritas. Y me dicen que es un departamento inteligente, simple, todo moderno, tú puedes prender las luces con una aplicación desde tu celular, o también con la Alexa conectada, puedes también de esa manera abrir, cerrar la chapa de tus puertas, con una aplicación desde el celular, todo conectado, justamente interconectado dentro del departamento, hacer que suban las cortinas o las persianas sin ningún problema, o sea, espectacular. Las Loritas Edificios, el lugar donde tienes que vivir es el consejo que te da Máquina Deportes. Continuamos hablando del partido, las repercusiones que son importantes. Sí, Blooming Santos, minuto cincuenta y dos, sigue cero cero. Me parece muy bien, Blooming está empatando, sería bueno un golcito. Copa Sudamericana, para la gente que recién está con Máquina Deportes, Copa Sudamericana, se está jugando esto en Santa Cruz. Así es, pero hablemos rápidamente del Tigre nuevamente, en lo que son las repercusiones, habló la figura, ¿Quién fue la figura del partido para usted? Fue Triberio, yo le doy a él la figura, pero no dejo de destacar todo lo que hizo el Billy Viscar. Pero como ganamos, hay que justamente decir que... Son amores, o sea que el que hizo dos goles, pues es la figura Triberio. La palabra del Quique Triberio, hablando justamente a instantes, nada más, en el estadio Hernández Cires, escuchemos su palabra. A ver, un ratito. Felicidades, tremendo el partido que te mandaste, goles de por medio, que le permite también al Tigre ponerse en ventaja en el grupo. Bueno, muchas gracias. La verdad que, bueno, a veces uno se destaca porque la pelota, el último que la toca y la que entra es uno, pero la verdad hay que destacar todo el esfuerzo del equipo porque ha sido un nivel muy alto en todas las líneas las que tuvimos. Lo que le decía un colega tuyo, las salvadas que nos pegó nuestro arquero, Willy, estuvo impresionante y, bueno, si no hubiese actuado ahí, hubiese cambiado, creo que, la historia del partido, así que, bueno, lo vamos muy contento y muy agradecido con lo que dimos hoy. Enrique, ¿es un partido soñado para mi persona? ¿Ese es un partido de arriba y convertir en los goles? Es lindo, es lindo, es lindo ganar este tipo de partidos porque nos convencemos de que estamos, de que estamos preparados, estamos preparados para competir. A veces el juego boliviano a veces lo ven con el menosprecio, pero bueno, los partidos hay que jugarlo y hay que entregarse porque en la cancha somos 11 contra 11 y, bueno, hoy se demostró que estamos para lindas cosas. Quique, describimos el segundo gol, ¿cómo nos describes el segundo gol? Muy lindo, ¿no? Jugada en capricha y, bueno, sabíamos que River podía quedar mal parado en una de esas y, bueno, fue así, entonces una pelota, creo que no me acuerdo quien la remate en base para Michael. Michael ya me venía escuchando y me vio y, bueno, me pegué el grito, la deja pasar y lo definimos. ¿Qué se siente marcarle a un grande de tu país? ¿Qué se siente marcarle a un grande de tu país? Lindo, lindo este tipo de partidos, no solamente marcarle, jugar. Que te viene, significa mucho, porque, bueno, te estás midiendo con los mejores, creo. El resultado, tomando en cuenta que siempre es importante ganar en condición de local y más en ese torneo. Muy importante, muy importante, porque, bueno, ahí te estás midiendo con un grande que va a ser protagonista en este torneo y, bueno, ganando, creo que, y haciendo bien las cosas, porque es lo que se ganó, creo que como la forma que lo habíamos trabajado una semana, te da una satisfacción muy grande. Y 300 mil dólares que vienen bien a las arcas económicas. Sí, partido. El rival se ganó y, bueno, a veces lo económico viene muy bien para, para el club, para la institución, así que, nada, todos contentos. Quique. Hablan el Quique Triberio, si va yendo, si va yendo, le iban preguntando también los periodistas, ¿no? Fue un año para el Quique Triberio. Sí, 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 hay que decirlo, ¿no? Personal, porque se casó también, y en todo le está yendo muy bien. Recordemos que cuando el Quique llegó a Diez Tronguet, no era muy del agrado del hincha, ¿no? Decían, y bueno, ¿dónde están los goles del Quique? ¿Dónde están los goles del Quique? Prácticamente terminando el 2022 y ahora lo que es el 2023, empieza a Quique demostrar, y creo que, según declaraciones que él ha dado varias veces, todavía falta más. Él siente que no está al 100%, que no está mostrando todo lo que es. Ahí está. ¿Lo hacemos bolsa por lo que dijo ahí en espien o nada? Es que, lo que pasa es que... No, le pregunto, ¿hacemos bolsa o no lo hacemos bolsa? No, no, no. No, no, dejémoslo ahí, entonces. Es libre de decir lo que quiere. Manto de piedad al Quique Trivedo, habrá que decir. ¿Qué dijo Héctor Montes, presidente del equipo a Tigrado, también? Contentísimo, obviamente, con esta alegría tremenda que tiene, después de la victoria frente al River Play, la recaudación, los 300 mil dólares. Bueno, se viene una linda semana y un lindo aniversario para el Tigre este 8 de abril. Toman esta primera victoria con mucha humildad y tranquilidad. Es el fruto del trabajo, el fruto de la fe, el fruto de la humildad. Y lo que hay que hacer ahora es simplemente seguir trabajando, pensar en el siguiente partido, el torneo local, festejar, es una alegría ganar los tres puntos. Obviamente no es menos ganarle al River, pero ya hay que pensar, y así lo dijo en el camarín el profesor. En el sábado, el día sábado, ya tenemos otro partido muy importante. Héctor, el partido soñado para tus jugadores, para la vigencia, ganarle con el grado de la Tigre. Sí, creo que un triunfo contra un grande de América siempre es importante, pero el Tigre es grande también. Tiene garra, tiene mística, tiene fe, que creo que es lo que está dando estos resultados. Pero hay que seguir caminando, el camino es largo todavía, hay que seguir manteniendo esta humildad sobre todas las cosas y la fe. ¿Se puede soñar con octavos, Héctor? Ahora, nuestros objetivos son siempre grandes, pero hay que ir paso a paso, no vamos a ir más adelante, ahorita hay que pensar en el partido del sábado. Gran regalo de la mesa de los adversarios, los objetivos de comenzar con regalo para toda nuestra gente por el adversario. Sí, sí, creo que es importante a los objetivos, es decir, que nada, estamos contentos por lo que ha pasado y que lo disfruten la hinchada, nosotros vamos a ir trabajando, confiando, teniendo mucha fe. ¿Qué le dices a todos, hinchada, Héctor? Que lleve el Tigre. Muchacho ahí, con la barra, el peinado, ¿quién será, no? No sé. Se lo lleva, pero como a su chango, Héctor, déjelo hablar al presidente, el Tigre está muy feliz, encuentro con los medios, todo eso. Hay gente que no entiende el aburro, ¿por qué vamos a decir, no? Bueno. Como dije en un principio, a ese colega argentino, hay gente necia también en el país que no entiende cómo tienen que hacerse las cosas, ¿no? ¿Cómo se lo jaló al presidente a Tigrado? Y el presidente que se deja, el presidente decía, no me vas a tocar, ¿eh? Espera, que no va a hablar con la prensa, primero. Media hora, y me esperas ahí, para que después, obviamente, veamos qué es lo que hacemos, ¿eh? A ver, señoras y señores, vamos inmediatamente a escuchar a otro jugador importante, Ortega, Michael Ortega, que estuvo desde el Vamos. Sí. También le dio una buena tónica y ritmo en el medio del equipo a Tigrado. Liderio, Ortega, Chura, creo que son jugadores que ellos se han destacado en este partido. Así es, escuchemos lo que dijo Ortega, justamente, en sus declaraciones, post-partido, después de la victoria del Tigre frente a River Plate. ¿Cómo lo ven? Tienen los pies sobre la tierra. ¿Qué dice? Una felicidad muy grande, pero ahora tenemos un partido el día sábado, donde tenemos que salir a jugar, salir a ganar, y todo eso es así sobre el camino. Vamos a jugar cada tres, cuatro días, donde tenemos que estar concentrados. Bueno, tenemos un gran equipo, grandes jugadores que cuando se dé la oportunidad van a tratar de aprovecharlo. Michael, en el inicio del partido River lo estaba poniendo contra las cuerdas. ¿Reaccionaron con el pasar del tiempo? ¿Crees que lo mental influyó mucho? Hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad en esos momentos cuando se dan la angustia, ¿no? Sabemos de que es un gran rival que iba a salir a proponer, pero tenemos que tener la paciencia, la tranquilidad, tener el control de pelota y buscarlo. Eso es lo que se hizo, lo importante es que se ganó, se dio una alegría para la hinchada, pero nosotros, como te digo. Nico Ortega, el número 10 del equipo Atigrado, hablando POTS justamente partido. Bueno, ha sido un gran encuentro para el equipo Atigrado, realmente va a haber muchas más repercusiones, mañana continúa el aniversario, o el mes aniversario del Tigre, con una actividad importante, ¿no? Exactamente, la misa, bueno, los 115 años ya se vienen, el 8 de abril es justamente el aniversario y siempre ya días antes se viene haciendo ciertas actividades y no puede faltar pues nunca esa esa misa que es tan importante, ¿no? Así es, por el momento el Tigre está contento, se prepara ahora seguramente desde mañana para jugar frente a Royal Palace, si no me equivoco, el fin de semana, partido que tiene que ir a visitar Santa Cruz de la Sierra para obviamente mantener el liderato en lo que es la división profesional, ¿no? Exactamente, y como lo decía ya a nivel internacional, por Copa Libertadores, tienen que esperar hasta el 18. Perfecto, donde viajan y juegan en Río de Janeiro, frente al Fluminense, de Marcelo, Pablo Enrique Ganso, y otros jugadores importantes. El tema, y todos los hinchas estronguistas van a querer esperar la vuelta con River, ahí está, pero bueno, ojalá que se pueda definir, o se haya definido algo hasta ahí, porque evidentemente será muy difícil ir a la revancha contra el equipo argentino, que va a esperarlo con el cuchillo entre los dientes. Están lastimados. Al equipo aorineo. Están dolidos. Claro que sí, evidentemente. Bueno, amigos y amigas, a ver, rapidito, rapidito, a ver, ¿puedes ponerlo de Marcelo Claure que le envié también? A ver. Escribió, tuiteó Marcelo Claure, ¿eh? A ver si lo preparan por ahí, muchachos, antes de irnos a la segunda pausa. Es chiquitito, una cosita tuiteó, pero no quería dejar de mencionarlo, porque nosotros siempre hablamos de Claure, ¿no? Y siempre hablamos de su cabida y todo eso, ¿no? Él quiere ser siempre parte de todo lo que es fútbol boliviano. Claro. Está bien. Y evidentemente mañana Bolívar juega contra Palmeiras. Inclusive voy a decir, deporte boliviano. Muchas veces Claure, a través de sus redes, ha felicitado deportistas, de tenistas, recetbolistas, por logros, por diferentes cosas. Así. Para cerrar, un chelicito a la torta, ¿qué dijo Marcelo Claure en lo que es su cuenta de Twitter? Creo que es original, ¿no? No creo que haya mandado algo que sea fake. Dice, wow, dice, punto, felicidades Club Diez Tronquets. Gran victoria, dice el presidente de Bolívar, quien justamente tuiteó en su cuenta de Twitter y también Facebook esta publicación. Bien por Claure, ¿no? Sí. Hay que, como se dice, saber reconocer cuando tu rival por ahí de siempre logra una gran victoria, porque al final en este partido, Sandra, todos somos Bolivia, como tiene que ser. Exactamente. Voy a mandar rápidos saludos, tan que no, no se, se subieron seguramente los mensajes. Deimar dice, con gratulación a todos los atigrados, ganó con altura. Johnny dice, vamos, máquina Diez Tronget, ganamos, dice. José Luis X. Luis Veer, dice, bueno, los gauchos llorones de nuevo piden que no se juegue en La Paz. Javier Cusi dice, está enojadísimo, seguramente por la primera nota que mostró usted de lo que estaban hablando en Argentina, y dice, en Blooming fue expulsado. Lo devoraba aquí también. River, River, para usted no existe cuando es con un equipo de La Paz. Entra a sus redes sociales, naya.estetica, en Instagram y en Facebook. Gracias a Naya, que me tienen todos los días muy bien peinada. A prueba de partidos. Así, después del partido, vine así. Momento de irnos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más acá en Máquina Deportes. Estudiar en Bolivia no es fácil. Y tú sabes cuánto pesa cargar en los hombros un sistema de educación caro y obsoleto, diseñado para la época de nuestros viejos. Te invitamos a ser parte de una universidad que ha desarrollado tecnologías educativas acorde a las exigencias de un mundo moderno y tecnológico, porque sabemos de sobra que para aprender no hay edad, lugar, tiempo ni horarios. Por eso, te abrimos las puertas a un lugar donde encontrarás una nueva forma de estudiar, con docentes que se convertirán en tus verdaderos amigos, que compartirán tus sueños y te acompañarán hasta lograr el éxito. Y lo mejor de todo, al mejor costo, para que te concentres en el conocimiento y no en tus bolsillos. Para una nueva forma de aprender, hay una universidad. Universidad Tecnológica Boliviana. Transformamos tu esfuerzo en éxito. Buenos días, chavo. Para ser el número uno, necesitas disciplina, esfuerzo, mucho trabajo y demasiado amor, ya que la vida es una constante carrera. En el mes del padre, Las Loritas Edificios te trae descuentos de hasta mil dólares en todos nuestros departamentos a nivel nacional. Para mí, número uno. Con Las Loritas Edificios, ahora sí, conoces lo mejor. Muy bien, último bloque, la sacamos. El programa adelante, le digo, no, con todo inmediatamente enviado y todo eso. Estamos felices por eso también nosotros. Sí, logramos todo. Actualizamos enseguida el resultado de Blooming frente al equipo de Santos de Brasil. Está jugando con 10 Blooming. Pero mañana tenemos otro partido de Copa Libertadores aquí en La Paz. Bolívar frente a Palmeiras. ¿Cómo formaría la academia? Que, ojo, desde hace creo que una semana que no escucho la voz de ningún protagonista. Se encerraron. No quisieron hablar con la prensa. No mandaron conferencia de prensa oficial. Copa Libertadores. Ojalá que mañana les vaya bien, porque eso de guardar tanto silencio, ahí me llama profundamente la atención. Alineación del equipo de Bolívar, querida Sandra Barrios, formaría de esta manera para jugar mañana frente al Palmeiras de Brasil. Bueno, en el arco está LAMPE, de ahí vemos atrás la línea de tres, donde está como central Ferreira, por la derecha Jesús Sagredo, y por la izquierda José Sagredo. Los hermanos Sagredo por los costados. Más adelante está Diego Bejarano, por la izquierda Fernández. En el medio campo tenemos a Justiniano, Villamil y Melgar. Y adelante tenemos a Fernández con el Pato Rodríguez. Sería la alineación del equipo de Bolívar para enfrentar mañana a Palmeiras de Brasil. Línea de tres en el fondo. Cinco hombres en lo que es el medio campo y dos hombres en la ofensiva. Entre tanto, el Palmeiras de Brasil formaría de esta manera el porcao. Me insultaban en las redes, me decían, no seas ignorante, no se le dice porcao, se le dice verdad o no. Ese es uno de sus apodos. El porcao de puerco es como le dicen justamente a el equipo de Palmeiras. Además, también dicen el verdad o evidentemente, y algunos otros también sobrenombres tiene. Lomba en el pórtico, García, Luan, Naves y Vanderlein en lo que es la defensa. Jelson, Menino, Ríos y Fabiño en lo que es el medio campo. El equipo Artur y López en la delantera. De los titulares, titulares, porque ojo, llega con un equipo alterno el equipo de Palmeiras, habrá que decir, ¿no? El único que está jugando, bueno, los únicos por ahí, son Artur, que por ahí sí puede alternar, y todo eso, y también el jugador Menino. Entre lo que es este equipo alterno de Palmeiras que viene a jugar contra Bolívar, ¿eh? Qué mejor chance de poder conseguir justamente una buena victoria de la academia frente a este plantel en Copa Libertadores. Sí, se podría aprovechar eso también, y y bueno, sí, lo que tiene el equipo alterno, de todas maneras, es un equipo que tiene jugadores también jóvenes, y que eso puede hacer que las cosas se compliquen, pero hay que también creer en este en este Bolívar que tiene muy buenos jugadores. Así es, bueno, Brumín sigue jugando contra Santos, mañana veremos el partido, pero mañana hay otro encuentro, Sandra, y volvemos inmediatamente, Copa Sudamericana, el equipo de Oriente Petrolero, se enfrenta a estudiantes de La Plata, esto será a las seis de la tarde en Santa Cruz de la Sierra, en el Tahuiche Aguilera. Exactamente, otro equipo boliviano ya por Sudamericana, este, este partido que se va a jugar mañana, partido muy importante, junto al partido que se está jugando en este momento también por Copa Sudamericana. Así es, vamos a irnos escuchando la palabra de Henry Vaca, nosotros ya no tenemos tiempo para más, se viene enseguida detrás de la verdad aquí por el TV Televisión. Sandra, muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Pero aquí habla Henry Vaca, hablando acerca de este partido, después nosotros retomamos, Dios mediante, mañana a las doce, con más información, aquí en Máquina Deportes. Chao. Se espera un partido difícil, ¿no? Creo que Oriente tiene que demostrar en cancha que quiere ganar, que quiere hacer una buena copa, ¿no? Entonces va a ser muy importante arrancar muy bien el día miércoles, con un gran rival, ¿no? El miércoles se va a ver en cancha, ¿no? El miércoles se va a ver en el Tahuichi, eh, Oriente va a entrar a ganar, este, en el primer minuto, y bueno, nosotros vamos a dejar todo en cancha para darle una alegría a la gente, ¿no? Sí, va a ser un partido hermoso, Copa, Copa Sudamericana, creo que se tiene que disfrutar al máximo, eh, primera vez que voy a jugar Copa Internacional con Oriente, entonces va a ser un partido aparte, lindo de jugarlo, entonces tenemos que tomarlo con responsabilidad, eh, lo que es este, este club, ¿no? Entonces, el día miércoles vamos a ver todo en cancha, ¿no? Claro, esto es Copa Sudamericana, igual que la Copa Libertadores, no hay un partido ahí fácil, ¿no? Entonces, creo que va a ser un partido muy difícil el día miércoles que nosotros tenemos que dejar todo en la cancha para ganar los tres puntos, y bueno, ahí seguir sumando minutos, que hace harto no estábamos por ahí, tuvimos un descanso, entonces va a ser muy lindo, por ahí estamos con mucha ansia de comenzar bien, de darle una alegría a la gente que, que la verdad que lo, 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 se lo queremos dar como, como orientista, como jugadores, entonces el día miércoles va a ser un partido hermoso para jugarlo, para demostrarle a la gente que, que Oriente está para grandes cosas, ¿no? Yo no estuve en la anterior campaña, entonces, eso es... Pero el camarero se siente ahí de esa hora de revancha, se habla... Es pasado, entonces creo que hoy podemos, podemos cambiar esa, como lo dijiste, esa espina, entonces el día miércoles, entonces también hay muchos partidos que, de Copa, que tenemos que, que estar a la altura, que tenemos que jugar de, de, de desistante, y, y eso va a ser lindo, ¿no? Para, para... ¡Suscríbete al canal!